La unidad de coordinación y apoyo a discapacitados de la Fuerza Armada o CADFA en coordinación con la 3ª Brigada de Infantería con sede en el Departamento de San Miguel realizó recientemente una campaña médica gratuita con el propósito de servir y brindar atención a exmilitares y sus familias. La 3ª Brigada coordina este tipo de jornadas y facilita sus instalaciones a la OCAFA a fin de mejorar el estado de salud de aquellos que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida si fuese necesario en cumplimiento del deber. La realización de esta campaña médica es una muestra de la importancia que reviste para nuestra Fuerza Armada el atender a todos aquellos hombres que estuvieron prestos a defender nuestra patria en los momentos difíciles, reconociendo ese enorme sacrificio individual y familiar, agradeciéndoles a la vez por su presencia. Entre los servicios brindados se pueden mencionar medicina general, odontología, salud visual, ortopedia, salud mental y masajes quiroprácticos. Esta jornada siempre se hace año con año por parte de UCAFA, ¿verdad? Nosotros como asociación y como Fondo de Protección del Lisiado coordinamos con ellos y convocamos como a Saldic, convocamos a toda nuestra gente, la que quiera venir a participar de este programa, porque aquí todo es gratis para ellos. Los beneficiados agradecieron la realización de estas jornadas, ya que recibieron tratamiento médico, medicinas de forma gratuita, exámenes visuales y odontológicos, como también evaluación de prótesis a los asistentes. Además de la ayuda médica, los niños disfrutaron de un momento de sana distracción con juegos infantiles, payasos y quiebra de piñatas. Pues gracias a Dios me he visto bien, como mis problemas de salud no son tan fáciles, pero los más graves sí me han atendido. Y gracias a Dios nosotros pensábamos que saliera muy tarde, pero no, salimos temprano. A través de estas jornadas médicas, la Fuerza Armada muestra una vez más su constante apoyo hacia el pueblo de la Perla de Oriente, donde se trabaja también en campañas de fumigación, limpieza de quebradas, ayuda humanitaria en caso de desastres naturales, entre otros. Con el fin de contribuir a la erradicación de la circulación de armas ilegales que están siendo utilizadas para cometer hechos delictivos, el Ministerio de la Defensa Nacional ofrece recompensa a todos los ciudadanos que den información que lleve al decomiso de armas de fuego ilegales. La recompensa va desde 10 dólares hasta un millón de dólares. Su llamada será manejada con estricta confidencialidad. ¡Suscríbete al canal!